Hola, muy buenas, bienvenidos al Rincón de Fran. Hoy os voy a enseñar cómo vamos a conseguir de una papaya del supermercado, vamos a conseguir tantas papayas de este tamaño como queramos. En menos de dos meses vamos a conseguir una papaya de este tamaño, con sólo una papaya del supermercado. Vamos a ello. En este vídeo os enseñaré cómo de una papaya del supermercado vamos a conseguir germinar nuestras semillas en menos de dos semanas y cómo en menos de dos meses vamos a tener una papaya de dos palmos más o menos. Y no es todo, vamos a ver también cómo en menos de dos años vamos a conseguir esta producción. Aquí hay una papaya que como veis no tiene más de dos años, como veis tiene varios brazos a los lados, llenos de fruta. Vamos a comenzar comprando una papaya del supermercado y cortándola por la mitad. A continuación vamos a coger un tupper que tengamos por casa y vamos a coger una servilleta. Vamos a ponerla en el tupper, cubriendo la parte inferior del tupper. Y vamos a humedecerla con un pulverizador. Cuando tengamos humedecido de manera que no haya agua, que solamente se haya humedecido nuestro papel y no tengamos un exceso de agua, que no se vea agua por ninguna parte de nuestro tupper, vamos a coger nuestra papaya y vamos a sacar unas cuantas de las semillas, tantas semillas como papayas queramos reproducir, y vamos a ponerlas por nuestro tupper. Estas semillas, al ser una planta tropical, estas semillas para tener la temperatura y el ambiente adecuado para germinar perfectamente, deben de tener entre unos 30 y 45 grados de temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, yo suelo utilizar, si por ejemplo las plantáis en invierno, como yo ahora mismo las estoy plantando, podemos plantarlas sin ningún problema, si cogemos este tupper, un truco que yo suelo gastar, es ponerlo, taparlo, y tal cual está humedecido, vamos a ir destapándolo cada tres días más o menos, y vamos a seguir pulverizando, más o menos en cada tres días vamos a seguir pulverizando, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra servilleta nunca esté seca, entonces el truco que yo suelo utilizar es ponerlo encima de un electrodoméstico, de un electrodoméstico que siempre esté en uso, por ejemplo, encima de una nevera, las neveras y todos los electrodomésticos que siempre están funcionando, desprenden una calor, si lo ponemos encima de un electrodoméstico que esté funcionando todo el día, esto va a coger la temperatura adecuada, yo siempre lo que suelo utilizar es el router, el router es lo más adecuado que hay para germinar cualquier semilla de este tipo, cualquier semilla de este tipo y cualquier semilla en general, ya que va a alcanzar la temperatura adecuada para la germinación de cualquier planta, tal que así lo cogéis, lo ponéis encima del router, seguís pulverizándolo cada tres días más o menos, y en menos de dos semanas vais a conseguir que nuestras semillas se vean así, como veis, nuestras semillas ya han germinado, además son plantas de un crecimiento muy rápido, si hacemos adecuadamente este proceso, nuestras semillas en menos de dos semanas las veréis así, veréis que ya han germinado, aunque estas parece que están un poquito cerradas, si las vemos, tienen, ahí se ve como están ya abriendo, y se ven perfectamente que están germinando. Ahora vamos a coger estas semillas y vamos a plantarlas en una maceta, vamos a coger una maceta como esta, previamente humedecida, y vamos a introducir un poquito el dedo, sin llegar a cubrir la uña, un muy poquito, muy poquito, y vamos con mucho cuidado a coger una de nuestras semillas germinadas, mirad aquí como están todas las raíces, como está saliendo la raíz, más bien, y sin enterrar demasiado, vamos a dejarla, y vamos a cubrir con mucho cuidado lo mínimo posible. Después de haberla cubierto, vamos a cada día utilizar, en vez de regar directamente, porque si regamos directamente, lo que vamos a hacer es que nuestra tierra va a flotar, va a mover nuestra semilla de sitio, por lo tanto, no va a enraizar, no va a enraizar adecuadamente, y no nos va a salir como queremos nuestra planta, por lo tanto, cada día vamos a utilizar el pulverizador, y vamos a pulverizar por encima de nuestra maceta, para que siempre tenga una buena humedad, para que siempre esté húmeda. Una vez que tengamos humedecida correctamente nuestra maceta, vamos con un papel film a taparla, para producir un efecto invernadero, y que consiga tener una temperatura adecuada, vamos a darle una vuelta con nuestro papel film, y una vez puesto, vamos a hacer unos agujeritos, para que tenga un respiradero, para que no se nos florezca nuestra tierra y nuestras semillas, vamos a hacer varios agujeros, y vamos a poner este macetero, fuera de momento de la luz solar, vamos a tenerlo en un lugar, que no le pegue directamente el sol, ya que podríamos alcanzar unos niveles de temperatura, que podrían pudrir nuestra semilla y nuestra turba, por lo tanto, vamos a guardarlo en un sitio, que esté respectivamente seco, y a la claridad del sol, y vamos a esperar unos días, en más o menos, unos 4 o 5 días, vamos a ver, que va a salir ya, nuestra plantita, veremos que estará creciendo, nuestro ojito, nuestra plantita, y veremos que, que veremos una plantita, más o menos, de un centímetro o dos, entonces, lo que haremos es, retirar nuestro plástico, retiraremos nuestro plástico, siempre hay que retirarlo, una vez al día, siempre, para poder humedecer nuestra tierra, con el pulverizador, como os he dicho antes, después, esperaremos, a que crezca nuestra plantita, y como os he dicho, cuando tenga, más o menos, unos 2 centímetros, entonces, deberemos de ir exponiéndola, poco a poco, a la luz del sol, si por ejemplo, tenemos un patio, lo que sea, que nos da unas horitas de sol, pues, ir poniendo nuestra maceta, una hora al sol un día, otra hora al sol otro día, subimos a 2, 3 horas, más o menos, cuando ya pasemos, de los 7 días, exponiéndola un ratito al sol, ya podremos dejarla, directamente, a la luz del sol, en la papaya, la papaya, es de un crecimiento, súper rápido, una vez que nos haya brotado, y la tengamos, en nuestra maceta, adecuadamente, como veis, alcanzará, los dos palmos, menos, de dos meses, en menos de dos meses, alcanzará, este tamaño, y este tamaño, que estáis viendo aquí, y en solamente seis meses, tendremos una papaya, más o menos, de unos dos metros, más o menos, de largo, la papaya, como os he dicho, es una planta, de un crecimiento, súper rápido, una vez que nuestro papaya, que nuestra papaya, haya conseguido, este tamaño, podemos, directamente, plantarla, en el suelo, o podemos utilizar, una maceta, mucho más grande, que este tamaño, necesitamos una maceta, pues más o menos, de unos 50 centímetros, de diámetro, entonces, si la plantamos, en el suelo, como, en la maceta, en la maceta, lógicamente, tendremos un crecimiento, un poquito más lento, yo, la que os voy a enseñar ahora, es la que yo tengo, en menos de dos años, en el suelo, esta que os voy a enseñar, está plantada, en el suelo, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y que os haya servido de algo, espero que si os ha gustado, me deis like, que me comentéis, y que os suscribáis a mi canal, muchas gracias.